Nicolás, ¿pasa algo? Ese toro. Yo soñé con ese toro la primera noche que llegué a Caracas. Después de venir de Cantarrán en el viaje que te conocí. Nunca antes lo había visto. Primera vez que lo vi, lo vi en ese sueño. Y ese animal es exacto a ese. Estoy casi seguro que es él mismo. Sí, Nicolás. Es él mismo. ¿Tú cómo puedes saberlo? Yo... Yo también soñé con ese toro la misma noche que tú. Y al día siguiente se me hizo realidad. ¿Quién iba a pensar que Victoria Guanipa iba a herrar su primer animal conmigo? No, yo no puedo hacer esto. Tranquila, Victoria, tranquilita. Tú vas a ver lo bonito que se siente. ¿Para dónde crees que va? ¿Por aquí? ¿Qué plantanera? La primera vez que yo vi a ese toro fue la primera vez que me vi en peligro de verdad. y ahora siento que lo estoy viendo por la misma razón. Tengo que haber escuchado mal. Usted no puede haber dicho lo que yo entendí. Te dije que Victoria es un verdadero peligro y que hay que sacarla del medio. Y nosotras podemos hacerlo. Mire, de verdad me da mucho miedo escucharla hablar así. ¿Te da miedo porque estoy orgando en tus pensamientos? Porque esa es una idea que te ha pasado miles de veces por la mente. Porque en el fondo de tu ser eso es lo que tú quieres. Porque no has podido apartar a Victoria definitivamente de Nicolás. ¿O no, Florencia? Claro. Claro que he pensado en eso. Victoria... Victoria tiene el poder de sacar lo peor de mí. Y si yo fuera capaz, si de verdad me atreviera yo... Y no te atreves porque tienes miedo. Pero no tienes miedo de los remordimientos. No. Tienes miedo de lo que puede pasar después. No. No entiendo. Tienes miedo de dejarte llevar por un arrebato de locura... que terminaría... por quitar del medio a Victoria. Pero que también... terminaría con alejar a Nicolás para siempre de ti. Pero eso no tiene que pasar. Porque a ti nadie te tiene que cobrar nada. Esas cosas siempre se pagan, señora Fernanda. Pero si nadie duda que fue un accidente... No. Porque el llano es muy peligroso, Florencia. Y Victoria vive una vida... desafortunadamente... al borde de un accidente. Y si nosotros provocamos uno... o mejor dicho... ayudamos a que ocurra un accidente... eso no es un crimen. Es solamente acelerar un destino... que se tiene que cumplir. Victoria, ¿estás bien? No sé, te veo como pálida. Sí. Claro que estoy bien. ¿Qué fue lo que pasó cuando viste a ese toro? Te dices que estabas en peligro. La primera vez que ese toro llegó a Cantarrana estaba perdido. y... y nadie lo... nadie lo había errado. Alguien me lo quería regalar y yo... yo no lo pude errar porque... porque pasó algo... de lo que no vale la pena hablar en este momento, Nicolás. Lo único que sí te puedo decir es que... a medida que ha pasado el tiempo me he dado cuenta... por qué pasaron las cosas. Y ahora vámonos, por favor. Ese animal no se toca. Victoria, por favor. No seas supersticioso. Yo no sé por qué razón. A mí ese toro me llama la atención. Y bueno, si tú no lo quieres, yo me lo puedo llevar. ¡Dije que ese animal no se toca! Ahora, si tú te empeñas en quedarte... de una vez te digo... que no hay trato... que pierdes todo el ganado que se metió en Cantarrana. No recuperas más. ¡Nunca! Está bien, no te pongas así. Yo sé que tú estás buscando las excusas para arruinarme. Eso es todo. Eso nunca lo he disimulado. Pero esto es otra cosa, Nicolás. Así que vámonos. Victoria va a dejar de ser un peligro para ti... cuando tú quieras, Florencia. Cuando tú lo decidas. Piénsalo, Florencia. Victoria no puede arrastrar a Nicolás con ella. Porque ese amor no puede ser otra cosa... que el final para el hombre que yo quiero. ¿Y para qué tú crees que Victoria retó a Nicolás... con esa absurda apuesta que ya todo el mundo sabe? ¿Para dejarnos sin nada? ¿Para destruirnos a Nicolás y a mí? Porque ella no soporta la idea de... de que la suerte la haya abandonado. Por eso, señora Fernanda. Por eso. Ay, Florencia querida. Victoria se va a dejar ganar la apuesta. Porque a ella no le interesa comprar los amanes. Ella no va a dar ni un solo centavo por esa hacienda. Porque ella lo que quiere es verla destruida. Entonces, ¿para qué la apuesta? A Victoria Buenipa no le gusta perder. Por eso juega bien. Por eso tira la flecha donde es. Victoria lo único que quiere es tener a Nicolás en su terreno. Y esperar el momento para enloquecerlo. Porque eso es lo que Victoria quiere, enloquecerlo. Enloquecer a tu marido para que lo pierda todo. Incluyéndote a ti. Pues yo no la voy a dejar. Yo no la voy a dejar y Nicolás... Nicolás tampoco la va a dejar. De lo primero creo que sí. Pero de lo segundo no estoy tan segura. Porque Nicolás puede caer... ...y Victoria sabe cómo hacerlo caer. Así que tu destino y el de tu marido están en tus manos. Ay, señora Fernanda. Florencia. Escúchame. Yo soy tu aliada. Y cuando tú decidas dar ese paso... ...yo voy a estar contigo apoyándote. Y te prometo que nadie lo va a saber. Y sobre todo... ...nunca nadie... ...va a poder reclamarte nada. Jamás. Antonieta. Mi amor, de verdad que ya no sé cómo pedirte disculpas. Yo te lo juro por Dios... ...es que a mí nunca en la vida me había pasado esto. Jamás. Bueno... ...sí me pasó la noche... ...la noche de bodas también. Pero que... Bueno, ya. Tranquilo, mi amor. Tranquilo. No, pero es que te lo juro, mi amor. A mí nunca me había pasado esto en la vida. Yo siempre he funcionado perfecto. No sé, a lo mejor... ...qué sé yo, puede ser el... ...el estrés... ...o... Ay, tranquilo, mi amor. Tranquilo, mi amor, sí. Mira, lo... ...lo importante es que, bueno... ...sabemos que... ...tienes un problema... ...entre los dos lo vamos a solucionar. Por favor, bueno, tampoco... ...tampoco es que es un problema... ...la situación. Discúlpame, yo... ...yo puedo decir que estoy pasando por un mal momento. Eso es todo. Felipe, por eso es que tú... ...te vas a trabajar antes del amanecer... ...y regresas cuando ya el sueño me ganó. No, Antonieta, por favor. ¿Cómo vas a decir eso, mi amor? Lo que pasa es que tengo demasiado trabajo. Eso es. Y lo de la intoxicación... ...en nuestra luna de miel... ...fue una excusa... ...para no... ...bueno, tú sabes. Pero, Antonieta, por favor, mi amor... ...pero si tú viste cómo me puse yo. Es más, tú hablaste con el médico. Bueno, sí, mi amor, pero... ...tú te quedaste a solas con él... ...a lo mejor en ese momento... ...le dijiste que te siguiera la corriente. No, 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 ya va, perdóname. Ahora sí te pasaste. La verdad, yo no necesito hacer eso... ...porque yo no tengo absolutamente nada. ¿Entendiste? No puedo creerlo, sinceramente. Yo lo que tengo es... ...estoy pasando por... ...por una circunstancia pasajera. Eso es lo que yo tengo. Y adiós, que tengo que trabajar. Tranquila, Antonieta, tranquila. Es simplemente eso. Una circunstancia pasajera. Nada que entre los dos no puedan solucionar. Desde que escuchaba tu voz... Qué maravilla, ¿no? Parece un milagro. Yo vio a Radales anoche y mira... ...qué día tan hermoso... ...con este sol tan brillante. Lo que pasa es que el sol... ...como es todo un caballero... ...sale a ver un paseo... ...a ver si no había nada que perturbar... ...el paseo de la señora. ¿Qué señora, Julia? De la lluvia, pues... ...que no tarden en volver a salir. ¿Usted dice? Lo dice el viento... ...que huele mojado donde lo pongan. Por los lados de Cantarrana debe estar lloviendo. Y fuerte. Con la seguridad con que lo dice... ...es el mejor pronóstico del tiempo que me han dado. Yo solo digo lo que todo el mundo sabe por aquí. Bueno, entonces voy a pedirle a mi esposa que se apure... ...para que la violeta pueda despegar... ...antes que empiece a llover. ¡Dale, palma, doña Pollo! ¡Venga rápido, por favor! Margarita, ¿qué te pasa? Tranquilízate, ¿qué tienes? ¿Le pasó algo a Marisa? Mi mamá recogió todas nuestras cosas... ...y dice que nos vamos a ir lejos de aquí. ¿Para dónde? No lo sé. Y si usted no viene conmigo... ...no nos va a encontrar más. Ya sabía. Es que ella ya estaba impresionada... ...con tu destreza del hombre del llano... ...hasta que te vi poniendo un pie en el barro... ...cuando te caíste del caballo. ¿Qué? ¿Tú te estás burlando de eso? Eso yo lo hice a propósito, chicas. Yo lo hice a propósito... ...para que a ti no te quede ninguna duda... ...de que yo soy un hombre... ...que no le tiene miedo a la tierra. ¿Ah, sí? ¿A propósito? No le tengo miedo a la tierra... ...ni al barro. Por cierto, menos mal que nos encontramos... ...este galpón en... ...ahí, mal parado en el medio del llano... ...porque con esta lluvia no se ve nada. Ya va. Un momento. ¿Que nos lo encontramos? Pues no. Yo sabía dónde estaba parada... ...y en el sitio donde nos íbamos a refugiar. Y dale gracias a Dios que te viniste conmigo... ...porque si no te hubieras quedado por ahí... ...tirado bajo la lluvia. Pero muchas gracias a Dios, entonces... ...¿tú sabes qué es... ...lo mejor de esta apuesta, Victoria? Por supuesto... ...apartando... ...el episodio que se que vimos hace un rato con el toro... ...que no fue nada agradable. Lo mejor de esta apuesta ha sido que... ...que me ha servido para volver a ver... ...a la otra Victoria. ...a la Victoria que se ríe... ...que celebra la vida. Te ríes tan sabroso... ...que ya hasta se me olvidó que estaba apostando la sienta. Nicolás... ...¿tú te acuerdas de... ...de ese sueño que tuviste con el toro? Sí, claro que me acuerdo. Me acuerdo que... ...que vine a verte... ...que estábamos los dos juntos y... ...que de pronto vienes el toro. No sé, sentí como una extraña necesidad... ...de pedirte que te cuidara. Pues... ...vas a decir que es mentira, pero... ...pero yo soñé lo mismo que tú. Y el día siguiente fue... ...fue el recuerdo... ...de tu voz en ese sueño... ...que me hizo salvarme... ...del peligro que estaba corriendo. Y me lo hiciste hoy. Yo sé que eso no es mentira. Así ha sido todo lo de nosotros, Victoria. Por muy increíble que sea... ...yo sé que es verdad. Y así nosotros nos empeñemos... ...separar... ...de qué nos va a servir. Si siempre todo nos vuelve a unir... ...como... ...como nos está uniendo esta lluvia hoy. Nicolás... ...Nicolás... ...Nicolás... ...yo sé que... ...que yo no tengo derecho... ...a reclamarte nada de mí... ...ni a decirte nada. Y yo sé también que... ...que te dije que más nunca te iba a perdonar. Pero... ...¿por qué no volviste a intentarlo? ¿Por qué te pasaste tan perro? Nicolás... ...no, yo necesito que me digas la verdad. A mí me urge... ...o ir esa verdad de ti. Pero te juro que todo esto... ...me hace muy feliz... ...quiero besar tus dulces labios... ...para sentir tu calor... ...quiero sentir tu calor... Margarita, a lo mejor tu mamá... ...va a hacer una diligencia. No sé... ...visitar a un familiar enfermo. No, ella me dijo que ya no vamos a vivir aquí. Pero ¿para dónde se van? A mí no me lo quiere decir. A usted a lo mejor se lo dice... ...pero como no la quiere buscar... ...así que aquí estabas. Vámonos ya para tu casa. Tía Susana... Un momento... ...esta señora es tu tía. Es mi madrina... ...pero yo le digo tía. Ella vino a ayudarnos a recoger. Por favor, tía, no me regañes. Yo tenía que venir para acá. Usted tiene que estar donde su mamá diga. Tu mamá no está cansada de decirte... ...que ya no se traga a la gente. Sí, pero... Aló, Marisa. Sí, ya encontré a la niña. Estaba donde tú sospechabas. Nos encontramos donde tú dijiste. ¿Ya puede salir? Bueno. Vámonos, Margarita. Tu mamá te está esperando. Un momento, señora. ¿Le pasa algo a Marisa? Yo la puedo ayudar. Yo soy su amigo y... ...estoy en deuda con ella. No se preocupe que Marisa no hace favores... ...para cobrarlos más adelante. Olvídese que le debe algo. Lo que pasa es que ella no quiere que usted sepa... ...para donde ella se va. Pero si no le decimos a don Lopoldo... ...¿cómo lo vamos a volver a ver? Si Marisa está ofendida por algo... ...si ella está preocupada por mi relación con esta hacienda... ...esa no es razón para irse de su casa. No es eso. Mire, Marisa le mandó a decir... ...que lo va a recordar con el cariño que usted quería que le tuviera. Ni un poquito más, ni un poquito menos. Ahora decide de que nos tenemos que ir. Ay, don Lopoldo, nosotros le vamos a avisar dónde están. Acuérdese que usted me tiene que... ...que yo voy a conocer a Mar. Ya todo está listo, mi amor. Las maletas ya están en la camioneta. Y tenemos que apurarnos. El piloto llamó para decir que quiere despegar... ...antes de que la lluvia llegue de Cantarrana para acá. Ay, mi amor. Venirte a buscar ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Ya sé que más nunca... ...voy a tener que temer que me vuelvas a dejar. Victoria, ya... ...ya ha pasado demasiado tiempo para pensar... ...por qué... ...yo hice las cosas que hice. Mira, las cosas pasaron como tenía que pasar. ¿Tú te casaste con ella? Sin que a no que la amaba. Ay, Nicolás. ¿Tú de verdad llegaste a sentir por ella algo tan fuerte... ...como lo que tú y yo sentimos? Y hasta nos hacía soñar lo mismo... ...la misma noche. Victoria, lo que... ...lo que pasó entre nosotros no podría pasar entre dos personas... ...que no se hagan tú y yo. No, Nicolás. No, yo creo que... ...que lo mejor será que nosotros... ...sigamos nuestro camino y... ...¿para dónde te vas a ir si está yo bien? Los rayos no han dejado de caer y... ...tú lo acabas de decir hace un rato... ...que una mujer sola... ...un hombre solo en un caballo... ...en el medio del llano con esta tormenta... ...es un pararrayos andante. Sí. Tienes toda la razón. En cualquier momento puedes camparte. Un rato más... ...y un rato menos que estemos tú y yo juntos... ...no va a cambiar el hecho de que cada quien sabe... ...cuál es su lugar. ...y aún muriendo te diría que te amo solo a ti... ...y solamente tú con tu inmenso amor... ...sacias de la sed de mi corazón... ...hoy te prometo que eres un miedo delante de Dios... ...y en la otra vida jurarte también eterno amor. Jefe, pero... ...pero bueno, ¿y entonces, jefe? ¿Ah? ¿A usted le va a dar una sobredosis de trabajo? Por favor. Bueno, por lo menos ya no se me queda en su casa encerrado, ¿no? Pero, ey, tampoco la cosa es así. Yo quiero tener todo al día, todo listo... ...porque en cualquier momento me toca viajar de nuevo. ¿Tú qué criticas? ¿Tú qué haces aquí? Si te acabas de casar y se supone que tienes que estar con la mujer... ...que te quiere ya en la casa. No, no, pero ya va, espérese. Momentico, jefe, aquí. Yo soy el que me ha estado encargando de esta oficina, ¿o no? Ah, y de pronto, no sé, si usted necesita algo, pues yo... Tranquilo, Felipe. Cualquier cosa, yo te llamo. Bueno, sí. Sí. Sí, jefe. Claro, el teléfono, es que el teléfono... ...el teléfono es un gran invento. Un gran invento de la humanidad, ¿o no? Ah, ah, por cierto. Ya, ya, se me olvidaba también. Que por aquí estuvo el mensajero de los Alcoy... ...que vino a traer unos balances que... ...de Nicolás, del crédito que pidió para su hacienda. Y mandó a traer esto para usted también. Claro, yo no sé, en realidad, si Nicolás tendría que hablar con usted algo en específico. Porque se supone que él y yo aclaramos todo. Así que yo más bien prefiero quedarme aquí... ...por si usted tiene alguna duda en cuanto al documento, pues yo lo puedo ayudar. No, Felipe, ¿te puede decir? No, jefe, pero no hay problema, de verdad. Yo me puedo quedar aquí tranquilito mientras usted lee calmadamente su documento. De verdad, yo no tengo ningún apuro en irme. Para nada. Tranquilo, Felipe, insisto. Necesito estar a solas para pensar bien en esto que estoy leyendo, ¿sí? Descansa. Bueno, bueno, será. Buenas noches, jefe. Jefe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La extensión de tu camino es mi destino. Al menos es una respuesta de Laila. Es más de lo que yo esperaba recibir. Ay, Genara. Genara, ¿qué pasó con mi hija? ¿Dónde está? ¿Alguien la vio? Nada, señora. Los peones que salieron con ella ya están de regreso y otros no. Y ella tampoco. Pero es que no puede ser. Alguien tiene que haber visto algo, Genara. No puede ser. Nada, los peones que salieron con ella dicen que ella se fue por la parte de atrás de la quebrada. Y como eso ha crecido mucho con la lluvia, a lo mejor se quedó atrapada y no puede salir. Por supuesto. Y atrapada se quedó en un lugar donde no hay señal de celular. Porque yo llamo y llamo y no hay manera de que me comunico con ella. No me atienden. Ay, Dios mío. Es que esta hija mía es terca, Genara. Es obstinada. ¿Por qué no escuchó los truenos y no se fijó en esas nubes negras que había en el cielo, chica? ¿Por qué? Porque ella prefiere quedarse atrapada en el llano y perdida antes que perder la fulana puesta esa que hizo. Ay, Dios mío, hija. Supongo que tengo que agradecer que estabas esperando una llamada de tu hija porque si no, no me habrías respondido. ¿No es así, Adelaida? ¿En este momento no puedo hablar contigo? No, sí puedes. Claro que puedes. O tú creías que yo no te iba a pedir una explicación por la carta que me acaba de llegar. Bueno, y ahora quiero que me des esa explicación. La extensión de tu camino es mi destino. Otra vez llueve. Y otra vez tú no estás, Nicolás. La señora Fernanda tiene razón. Victoria te pone mil trampas para que tú caigas y te alejes de mí. Y también tiene razón sobre la manera que hay que hacer para evitarlo. Ojalá llegues, Nicolás. Ojalá yo no maneje con la certeza de que fue con Victoria con quien pasaste la tormenta. Porque eso me va a bastar para olvidarme de todo y asegurarme de que esto no vuelva a pasar jamás. Ay, Nicolás. Nicolás, yo creo que nos tenemos que ir de aquí, de verdad. Mi mamá debe estar desesperada y... Y este teléfono no funciona. Yo creo que se echó a perder con la ayuda. Sí, el mío tampoco sirve. Y por lo que veo, creo que no va a estamparse todavía. Yo creo que lo mejor es que pasemos aquí la noche. Menos mal que el sitio es bastante grande y... Y pues no nos vamos a dar cuenta que hay alguien más aquí. Tranquila, Victoria. Tú lo acabas de decir bien claro. Y cada quien sabe cuál es el sitio y el lugar que tiene tu casa. Exactamente. Mira ahí. Cuando escampi yo gane la apuesta, tú vas a cumplir. No, perdóname. Perdóname, pero la apuesta la voy a ganar yo. Cuando yo gane la apuesta... ...tú vas a cumplir con la paz que yo te pedí. Porque yo sé que si de algo yo puedo fiar... ...es que tú siempre cumples con tu palabra. Perdóname, Nicolás. Pero que yo recuerde en esa conversación... ...nunca dije que sí a ese acuerdo. Pero tranquilo. Tranquilo que... ...que yo no me voy a echar para atrás... ...ni me voy a excusar con ese trato... ...que tú tienes metido en la cabeza. No sé si vas a cumplir con lo que quieras. No, no es. Yo sé que eso no va a pasar. Pero sí pierdo... ...pierdo y... ...y se acabaron los pleitos de Haciendas Vecinas. Claro. Si no me vuelven a tocar a mí. Y nadie te va a tocar, peleona. Ni siquiera para pelear... ...nos vamos a tener que ver con ella. Te voy a extrañar, Victoria. Pero al menos ahora... ...te voy a recordar tranquilo. ...sin el temor de que te estás gastando en tu vida... ...tratando de destruirme la mente. Sí. Yo sé que... ...yo sé que eso es lo que estoy haciendo. Pero no es mi culpa. A nosotros... ...a nosotros todos nos une. Y también nos une el rencor. Y de verdad... ...tú hubiera querido que todo fuera de ti. Tú no te imaginas, Nicolás. A mí este rencor... ...a mí este odio... ...me pesa mucho más a mí que a ti. Si... ...si te sirve de consuelo en algo... ...puedes compartir un poco de ese odio hacia mí. Al menos así... ...creo yo que te va a pesar menos. Te va a pesar menos saber... ...cuánto me odio yo por... ...por no haber podido salvarlo de nosotros. No me consuelo, Nicolás. Y cuando me dices eso... ...me haces odiarnos... ...a los dos... ...por la misma razón. Y yo te veo... ...y te odio. Y te odio más porque... ...porque no te puedo querer. En la otra vida jurarte... ...también eterno amor... ...y solamente tú... ...con tu inmenso amor... ...señora Elaida, ¿es Victoria la que la está llamando? No, no, Genara, no, no es Victoria. No es Victoria, es una llamada... ...una llamada de Caracas. Espérate un momentito. ¿De Caracas? La persona, quiero decir, ¿el señor Hansen? Genara, es una llamada que tengo que atender, por favor. Ah, bueno, sí. Entonces yo mejor me voy a la cocina... ...a prepararme un poquito de té... ...por esto de los nervios... ...que Victoria no aparece, ¿ok? Sí, permiso. Carlos, ¿qué quieres? Entenderte, Adelaida, eso es lo que quiero. Mira, yo leo y leo la carta aquí y no la entiendo. ¿Cómo es eso? Que yo tengo toda la razón en lo que escribí en la carta... ...que te mandé con Nicolás... ...y que por eso tú ya no me puedes ver más. Carlos, no me repitas lo que te escribí en esa carta... ...porque yo me lo sé de memoria. Y solamente quiero que sepas que... ...que tú tienes razón en todo lo que me dices... ...en todo lo que piensas, menos en una cosa. Y por esa cosa, por esa cosa en la que no tienes razón... ...es que tú y yo no podemos vernos más nunca... ...ni vernos, ni hablar más nunca. Pero lo más importante es lo que te pongo al final de la carta. No tenía que pedirme que la guardara para que lo hiciera. Pero... Guárdalas para que cada vez que... ...que leas las últimas palabras... ...me escuches diciéndolas. Porque el tiempo va a pasar. Pero la verdad que significan esas palabras... ...no se va a acabar nunca. Porque es como la tinta de ese papel. Indeleble. Porque yo te amo, Carlos. Pero... ¿Por qué hiciste separarnos? Yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo aceptar. Tienes que aceptarlo. Porque en lo único que tú no tienes razón... ...es en una cosa. Y es en que nuestro amor aguanta cualquier peligro, Carlos. Eso no es verdad. No es verdad. Porque yo no puedo estar contigo sintiendo, Carlos. Que te pongo en peligro. Porque eso no sería amor. Eso es egoísmo. Ya no hay más nada que decir. Yo te prohíme. Que nos robes este amor para protegerme de lo que sea. Y si no puedes salir de Cantarrana... ...yo mismo te voy a buscar... ...y te saco de ahí. ¿Por qué, Nicolás? ¿Por qué? Porque yo siento que te beso y... ...y todo lo que pasó no puede ser posible. ¿Por qué la lluvia tuvo que encerrarnos aquí... ...y hacer esta mala jugada? ¿Por qué? ¿Qué lluvia, Victoria? Yo no escucho ninguna lluvia. Puede llover cien veces más fuerte... ...y yo no la voy a escuchar. Nicolás. Nicolás. ¿Por qué yo siento que... ...este segundo de felicidad me duele tanto? ¿Por qué yo siento que nos duele tanto a los dos? ¿Por qué, Nicolás? ¿Por qué todo tiene que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que renunciar a tanto... ...para poder disfrutar de eso? ¿Qué pasa, Nicolás? Victoria, mi amor. Victoria, yo te amo. Yo te amo y por favor no lo dudes nunca... ...ni un segundo. Pero eso no lo puedo hacer. No, es que tú no quieres venirte conmigo. Pero claro que quiero. Quiero con toda mi alma desesperadamente irme contigo, Carlos. Pero por favor, dime cómo. Te dejanlo quieto. Te dejan quieta que te lo diga. A lo mejor... ...a lo mejor se le ocurre una buena idea. Eso sí, ustedes dos tienen que saber que al final se lo voy a poner yo. ¡Sí! Señor. Victoria, yo no puedo. Es que yo no... ...yo no quiero convertirte en la otra mujer. Yo... Es que yo no te puedo permitir que tú sientas eso... ...de que tú le estás robando el marido a otra mujer cuando... ...cuando tú eres la única y la verdadera dueña de mi amor. Tú no te mereces eso. ¿Tú no te vas a dejar a Florencia? Yo supongo que Florencia va a... ...va a entender que este matrimonio la está haciendo infeliz... ...y que la está quemando a ella también por dentro. ¿Y si ella es feliz? No. Ella no es feliz, aunque quiera ser. Ni yo tampoco, aunque le prometí la felicidad. Pero hasta que Florencia y yo no hablemos... ...hasta que ella y yo no... ...no nos digamos qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Todo ese matrimonio. Victoria, yo no puedo hacer esto. Yo no te respeto a ella. Yo no te respeto a ti. Yo no puedo traicionar a Florencia. Ay, Nicolás, todo esto está así. Es difícil. Un día va a ser más fácil, amor. Un día va a ser más fácil. La próxima vez que... ...yo tú y yo nos besemos... ...va a ser bonito... ...como tú y yo queremos. Sin dolores... ...sin angustias... ...sin temerlos que ponder de nadie. Entiendo. Amor, discúlpame. No. Discúlpame por todos los errores. No. Tú no tienes que disculparte de nada. Y cuando digo que entiendo es porque de verdad entiendo. Yo también quiero que todo sea como... ...como tú, Isa. Que todo va a ser bonito. La lluvia como que... ...como que no quiere que nos vayamos. Yo creo que... ...te nos quiere regalar un... ...unas horas de felicidad y de... ...y de ilusión, ¿verdad? Tú y yo sabemos que esto no es ilusión. Esto es amor, Victoria. Y este amor... ...nuestro amor... ...muy pronto va a ganar. Hoy te prometo quererte sin miedo. Daña mi vida así... ...por ti quiero morir. Y aun muriendo... ...te diría que te amo... ...sólo a ti. Solamente tú... ...con tu inmenso amor... ...sacias de la sed de mi corazón. Hoy te prometo quererte sin miedo Delante de Dios Y en la otra vida jurarte también Eterno amor Y solamente en tu No, suelte, el año Oscar, a ti no te da pena A ti no te da pena que yo te haya escuchado hablando con ese hombre No me da pena, no me da pena Porque yo estoy aquí bajo amenaza Estoy aquí por tu chantaje Estoy aquí por Por tu amenaza de hacerle a Carlos Lo mismo que le hiciste a ese muchacho Esa golpiza que le diste, ese peón Y que me dijiste que te debes hacer a Carlos también No, no, tú escogiste donde querías estar Y tú entendiste mis razones Tus razones, Hilario Guanipa Mire, escúchame bien Yo puedo estar aquí obligada Yo puedo quedarme Tú me puedes obligada a quedarme Pero tú nunca me vas a poder Obligada a que a mí se me quiten las ganas De irme de aquí Mira, mejor yo Suéltame ¿Para dónde vas tú? ¿Tú crees que yo te voy a ir sola? ¿Tú crees que yo soy esto? ¿Dónde me llevas? Pero en la casa ¿Tú te vas? Toma un cándete y pueda buscar Suéltame No, 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 no... ¿Qué pasa? Buenos días, Nicolás. Buenos días, Victoria. No, Nicolás. No quedamos en que esto no iba a pasar. No pasó, Victoria. Cimentándolo mucho, no pasó. Pero nosotros podemos hacer que vuelva a pasar en este sueño. Como lo deseábamos nosotros. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Victoria. Victoria, ¿dormiste bien o tuviste una pesadilla? ¿Pesadilla? ¿Yo? ¿Y tú por qué me preguntas eso? ¿Qué soñaste tú? ¿Me preguntas qué soñé para saber si soñamos lo mismo tú y yo? No, no, no. No, para nada. Además, ya a nosotros no nos pasan esas cosas. ¿Y sabes qué? Se nos hizo tardísimo. Eso quiere decir que dormimos bien. Debe ser que, no sé, tal vez tuvimos un sueño bonito los dos. ¿Sabes qué, Nicolás? Ya, ya no está lloviendo. Lo mejor será que es que nos vayamos. Ya no me importa si mi sueño bonito se terminó. Porque es igual de hermoso despertarnos viéndote. Sí. Es bonito y feo a la vez. Pero... Pero hoy es más bonito que feo. Victoria, yo te prometo que yo voy a hacer todo. Yo sé que sí, Nicolás. No me prometas nada. Ya llegará el momento en el que no nos tengamos que rogar para que una promesa se cumpla. Por ahora, lo mejor es esperar y callar. Hasta la noche, mi amor. Hasta la noche, mi amor. Sí. Buenos días, hermanita. Buenos días, hermanita. Ay, yo no quise salir antes para no interrumpirles la despedida. Ay, es que los dos se vean así, tan enamorados. Te va a ser lindísimo estar recién casada, ¿verdad? Sí, hermana, de verdad. Es lindísimo querer así y que te quieran. Es verdad. Y me alegro por ti, hermanita. Y si fuera por mí, me quedo toda la mañana viéndote esa cara. En vos, feliz acero. Ya voy a ir de casa. Espera, el colegio es serio. Bueno, damos un besito. Un besito. Cuídate. Igual. Hola, Carabaya. Hola, Carabaya. Antonieta. Hola, Carabaya. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo anda todo? Bien. Ay, déjame decirte que recibí tu llamada y me sorprendió muchísimo porque, bueno, después de la última vez no sabía bien cuál era mi estatus en esta casa. Ay, ¿por qué dices eso? Ay, tú sabes que el día de tu matrimonio me eché una borrachera que creo que a lo mejor ofendí a alguien que no me iba a permitir más nunca la entrada a esta casa. No, 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 vale, Carabaya. No te preocupes por eso, ¿sí? Tú sabes cómo son las fiestas, ¿verdad? Bueno, ¿quieres un café? ¿Un café? Ajá. No, no, gracias. Ah, bueno. Entonces, escuchaste mi mensaje, ¿no? Ajá. Sí, lo escuché. Y bueno, quería preguntarte qué es eso tan importante que tenía que decirme en persona. Bueno, Carabayo, es algo que... Mira, necesito de tu ayuda y es algo que no le podía contar a más nadie. Quiero que me prometas que tú tampoco lo vas a hacer. Nadie más lo puede saber. ¿Y por qué alguien más tiene que saberlo? ¿Por qué tú... ¿Por qué tendría que decírselo a alguien más? Bueno, porque tú vives de eso. Bueno, sí, pero basta que usted me lo pida para que esta boquita se convierta en una tumba. Ahora, anda, cuéntame. Bueno, Carabayo, es que no sé cómo explicártelo, ¿no? Pero es que en mi matrimonio hay algo que no se termina de levantar. Qué bonito amaneció el día, ¿verdad? Sí. La lluvia despejó el cielo y limpió el aire. Eh, Nicolás, olvida lo de la apuesta. Todo el ganado de los amanes que consigamos en Cantarrana es tuyo. Es lo mínimo que puedo hacer después de... de todo lo que pasó anoche y... y el día de ayer. Qué extraño, ¿no? La lluvia nos ayudó dos veces seguidas. Primero tumbando esa cerca y... después obligándonos a pasar la noche aquí juntos. Gracias. De verdad, gracias por todas las cosas que me dijiste y... y por todo lo demás. Gracias a ti, Victoria. Esto era todo lo que yo necesitaba saber. Ahora solamente tengo que sostenerme para que no sea yo la que se caiga muerta.